¡Animate a soñar, Diego! Guillermo Moreno, presidente, lo demás que reviente. Por favor. Y esto no me vas a poder negar. Que se ha transformado en un ícono pop. Los pibes lo aman, lo miran en TikTok. Tienen una prédica que prende tanto en la vieja guardia peronista como en los pibes liberales que gritan basta de colonialismo cultural y basta de agenda 2030. ¡Vamos, Moreno! ¡Vamos con el nacionalismo! Todo el pasado por delante. No, mirá el spot de Moreno. ¡Van al campeón! Los que quieran otra década ganada que lo lleven a Moreno a la razada y al que quiera otra década perdida ahí lo tiene el candidato de Cristina. ¡Clarito, ¿no? ¡Clarito! Simple y al hueso. Mirá, si sacamos un punto, sacamos un punto. Peor es estar sopra y ya estuve. Yo te digo la verdad. Un poco me había ilusionado con ese otro ícono pop del campo popular llamado Pichichi. Pero bueno, no pudo ser. Al menos está moviendo la caída de Cristina. Le dieron hueca a la lancha, Pichichi, otra vez. Tuvieron que arrodillarse ante un garca de la embajada como Massa y aún así van a perder. Porque te aviso, Diego, yo en un balotaje antes que votara Massa, mirá, lo voto hasta mi ley. ¡Opa! ¡Qué extremista! Pongo la boleta de Brandoni. Ahí está el Beto Brandoni, si lo podemos ver. ¿Quiere saludarlo, Beto? ¿Cómo le va? Acá, saludarlo. Muy bien, correligionario. Pronto vamos... Acá, acá, mira, Luis. Acá, acá, en esta cámara. Acá, mirá. Háblale. Ah, qué, no, no me imaginé. Usted es un radical, yo a veces me radicó lo que hizo. Un poquito de humor, sí, pero ya está, hombre. ¿Creligionario? No, ya viene. Me gusta que se calienta, siempre. Y si le dice correligionario. A ver, hágalo calentar, si puede. Delía, hágalo calentar, si puede, al Beto Brandoni. Pronto, mirá. Esto me lo dijo Campanella. Vamos a ser compañeros, ya que le gusta la palabra compañero, en el Politeama. Ahí está. Hay una obra, en el Politeama, ¿podrían hacer una obra con Luis Elía? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Bueno, pero ¿cuál es? Me tenés que prestar la escenografía. No, no, pero vos qué querés hacer, querés hacer un enemigo del pueblo, de Ibsen, me dijiste. Un día en un programa de televisión hace años. Sí. Es mucha pretensión, me parece. Es mucha pretensión, ¿eh? Bueno, Campanella me cedió el Politeama, vamos a estar ahí en julio. Ah, bueno, dale. No, en julio no. Ya en julio vamos a estar nosotros. Con Parque Lesama, que yo quiero contar que un día fuimos con Osvaldo Bazal. Un sábado vamos a ir. Fue Tarico, Tarico fue también. A ver, estuvimos extraordinarias la función de Parque Lesama. Espectacular. ¿Qué día son, Beto? De miércoles a domingo. Ahí está, Luis. ¿Vas a ir o no? Bueno, yo voy a ir un martes. Vení, vení, vení. No, martes no porque estoy acá los martes yo. Qué contra, qué contra. Está bien. Bueno, Massa. ¿Va a ir el candidato es Massa? ¿Le guste o no? No es mi candidato. Bueno, está bien. Es el candidato de la Embajada y de Clarín. ¿Mío no es? Está bien. ¿Mío no es? ¿Mío no es? ¿Mío no es? Y de Cristina Es también, que fue su jefa política tantos años. Fue. Vos lo dijiste bien. Fue. Ja, ja. Bueno. ¿Qué va el campo hoy? Ahí está para una 125. ¿Este país resiste otra 125, Luis, o no? No, de manera tan irresponsable, no. Bueno. Eso lo tendrá que explicar el Chivo Rossi, ¿no? Y bueno, está bien. Puede hacer eso. Puede hacer eso. Yo lo que propongo es lo que propone Moreno. Impuesto a los grandes terratenientes de la pampa húmeda, no a los productores. Toma. Las ideas, qué ideas modernas, buenísimos. Con eso salimos adelante. Vamos, vamos en 1950. Anda, vota la grabó hoy, dale. Anda, vota la grabó hoy. ¿Qué te hace? Gracias, Luis. Gracias. Chau, chis. Chau. Chau, chis. Chau, chis. Chau, chis. Chau, chis.